Siguen saliendo detalles y nuevos datos sobre el caso Devany, que parecía haber quedado en el olvido, pues nada, el papá sigue dando, perdón, dándole duro, es un caso que no van, y él lo dijo claramente, no vamos a permitir que quede impune y que no se vuelva a repetir la historia para nadie. Mi querido Paulo, primero aquí otra cosa, gracias por la invitación, el caso Devany, que no solamente hizo eco en nuestro país, como lo han manejado, feminicidio, una situación muy delicada, llamó la atención de los medios internacionales, en donde esta joven regiomontana apareciera en un motel días después de su desaparición, y uno pensaría, pues que iba a ser un caso ya olvidado, o un carpetazo, como en anteriores administraciones se hacía en este tipo de circunstancias, pero resulta ser que las cosas cada vez se ponen color de hormiga, porque salen más datos, hay hasta falsedad de declaraciones, y hay contradicciones por parte de la gente que de una u otra manera está implicada o involucrada, o fueron los que en las últimas horas que estuvo con vida, Devany tuvo contacto, mi querido Paulo. ¿Dónde estuvo Devany escobar los siete días previos a este hallazgo? Devany, de acuerdo a información nacional, dicen que tenía de tres a cinco días de que había perdido la vida, claro, cuando encontraron los restos. Decían que había sido por esta asfixia, por su vocación. Sí, exactamente, esta acción es la que le había quitado la vida, este, y no por lo que mencionaron, ¿no? Que se hablaba de... La contusión, que es lo de la caída ahí a la cisterna, bla, bla, bla. Incluso se hablaba de una cuestión muy fuerte que era incluso de violencia íntima y todo ese tipo de cuestiones. La verdad es un caso que todavía tiene mucho de dónde rascarle, Paulo. Ese caso de Devany Escobar creo que es un claro ejemplo de que la fiscalía y que la gente ya a nivel federal está trabajando para poder esclarecer. Hay muchos casos en nuestro país, muchas situaciones que sucedieron en el pasado y que se les dio no solamente carpetazo, sino simplemente ya no quisieron seguirle, este, para, no sé, tal vez proteger a alguien en específico. Aquí se sigue investigando porque desde un inicio parecía eso, que se estaba, pues, de una u otra manera tratando de ayudar a alguien. O a, no sé si a una persona, a un grupo, o no sabemos. La fiscalía de Nuevo León declaraba que la joven, pues, ya no supieron de ella aquella madrugada del 9 de abril, luego de asistir a esta fiesta en la famosa Quinta Venecia, que estaba ubicada justo ahí en Escobedo, y luego la encuentran por elementos de la Fiscalía del Estado trece días después. ¿En dónde estuvo? Del 9 al 21 de abril, según con esta cronología, Devany estuvo, pues, sin saber nada de ella durante doce días. El 9 de abril, Devany llega a esta fiesta y ya no se sabe nada. El día diez de abril, los papás realizan la denuncia de, pues, la denuncia, ¿no? Claro, porque ya no sabe nada de su hija, ¿no? Me imagino, no había comunicación, ¿qué pasaba con Devany? Que estaba, pues, en esta fiesta. Pero once y doce de abril, ¿qué pasó? El trece de abril, las autoridades comenzaron a analizar treinta videos para encontrar a la joven. Pero luego, el catorce de abril, ¿qué pasó? El quince de abril, las autoridades de Nuevo León ofrecen una recompensa de cien mil pesos a quien tuviera información sobre el paradero de Devany. Luego, el dieciséis de abril. Hasta el dieciséis. Hasta el dieciséis, la Fiscalía informa que solicitó a las fiscalías del resto del país colaborar para la búsqueda de Devany. Y luego viene esta otra laguna del diecisiete y dieciocho de abril. Y es hasta el diecinueve que las autoridades catean la empresa de transporte Salcosa, señalada como sospechosa y desvinculada, por supuesto, de los hechos. Oye, el veinte de abril es hasta cuando hacen el primer cateo del, se hizo famoso, el motel Nueva Castilla. ¿Qué pasó? Para el veintiuno de abril, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se integró a la búsqueda de esta adolescente, bueno, de esta joven. Y el mismo día encuentran el cuerpo de Devany en el interior de una cisterna del motel que ya acabo de mencionar. Y es cuando viene toda esa contradicción o las hipótesis que empezaron a manejar, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir, amigo? Si la autopsia indica que Devany tenía de tres a cinco días, que ya no tenía signos, cuando encontraron su resto, en el veintiuno de abril, la fecha del fallecimiento pudo ser entre el dieciséis y dieciocho. La duda que surge es en dónde estuvo y qué pasó con ella entre el nueve y el dieciséis de abril con Devany. Devany estuvo desaparecida y viva alrededor de siete días antes de esto, según las últimas conclusiones oficiales. ¿No? Esto, pues, sigue tomando mucha relevancia, no es un tema olvidado. Ya, como les decíamos, la fiscalía ha inspeccionado el motel Nueva Castilla en busca de indicios que ayuden, obviamente, a esclarecer. Fueron más de quince horas de trabajos para que la fiscalía, pues, terminara la nueva inspección en el motel Nueva Castilla por el caso Devany, un caso que, repito, se vuelve a poner en la palestra nacional. Esa nueva diligencia, ahora a cargo de las autoridades federales, porque vimos la negligencia que había por parte de las autoridades locales en Nuevo León, pues, se podría decir que concluyó después de tantas horas, como tú lo mencionabas, y esa diligencia realizada por la fiscalía al registrar precisamente este lugar, pues, bueno, ahí hay un cierto tipo de... Cooperación con la fiscalía de Nuevo León. Porque es hasta que llega, o sea, ya estaba el escándalo mediático a nivel nacional e internacional, pero luego se da que tiene que entrar el gobierno federal a decir, oye, a ver... A ver, a ver, pero una cosa, ¿qué es lo que había dicho inicialmente la fiscalía de Nuevo León? O sea, estaban hablando incluso de que, primero, acuérdate que la vinculaban, de que tenía que ver con algún grupo delictivo, después hablaban de que las amigas no eran sus amigas, de que ella iba a un estado inconveniente y que había caído en la cisterna, o sea, se hablaba de ese famoso jaguar, de ese famoso jaguar, hubo tantas situaciones que se hablaron acerca o alrededor del caso de Devani, pero todavía hay cosas que siguen saliendo. ¿Por qué? Porque la misma gente que trabaja o que trabajaba en ese motel ha dicho cosas que no coinciden de lo que dice un trabajador a lo que dice otra trabajadora. Sí, y miren, aquí decía el mismo Jesús Rubén Peña, tal es la maraña de complicidades que siguen sin ir al fondo y retardan el caso de Devani Escobar, pese a que el feminicidio fue considerado prioridad, difieren por tercera vez imputación a la gerente y una recamarera del motel Nueva Castilla, esto en Monterrey, Nuevo León, ¿no? Y pues, ahí está el meollo, ahora parece que están utilizando a las empleadas, ¿no? De acuerdo a lo que se da justamente a conocer en este, en esta segunda vuelta al caso de Devani Escobar. Sí, pero como lo acaban de decir, es una maraña, ¿no? ¿Por qué? Porque están buscando, este, de una u otra manera destapar, quitar las telarañas o quitar todo esto tan intrincado. No, no será que ya más que buscar quién la hizo, están buscando quién la pague. Sí, 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 yo, yo estoy completamente convencido de eso. Acuérdate que hubo señalamientos muy directos, este. A gente cercana al gobernador. Que el gobernador estaba protegiendo a amistades, a gente que conocía y que, que, obviamente, pues, que le estaba ahí buscando la manera de tapar el ojo al macho y de decir, este fue un accidente, esta joven, se perdió la existencia de una manera accidental y se acabó. Cierren, denle cartazos al asunto y ni más. No, 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 no. De hecho, hay algunas notas que señalaban que, que incluso la esposa del gobernador andaba de proxeneta y que tenía relaciones ligadas muy cercanas al vato, que fue el chofer que, que, que es la que supuestamente llevó a Devani. Exacto. Que incluso, mire, hablando del gobernador, amigos, amigas, se anda paseando, ¿verdad? Ahí Samuel García, mire, ¿quién fuera Samuel García? Que con Enrique Alfaro se van de giras de trabajo a Europa, con todo y familia. Ahí estaban saludando al, al Papa Francisco. Que, por cierto, está muy contento porque su selección ganó el Mundial. Sí, sí. Es muy futbolero. Pero mire, ahí está, el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial de Nuevo León, ordenó que el gobernador Samuel García envíe el presupuesto de egreso del 2023 al Congreso local porque lo tiene atorado el billete, no ha soltado nada. Ah, pero mire qué bombaza exclusiva. No, hombre. Usa Samuel García para traslados a avión de bombardeo de nubes. Para que llueva, obviamente. Un contrato para adquirir una póliza de seguro para el avión King Air comprado por Samuel revela que la aeronave es utilizada para traslados VIP de funcionarios y no se transparenta la bitácora. Como siempre, señores. Y mire, este hombre, al que estamos viendo aquí junto a ti, pretende, pretende ser una de las fichas de Movimiento Ciudadano para el 2024. Sí, es este mismo que hizo este contrato de seguro de 75 mil dólares en el que establece que solo el 10% del uso es para traslados. No consta en ningún documento público que la distribución de tiempos de vuelo sea la establecida. El contrato completo, pues, está disponible y de manera pública. Al momento de adquirir el avión, que tuvo un costo de 3.5 millones de dólares, 70 millones de pesos, Samuel García no informó que también sería utilizado para traslados VIP de funcionarios. Señores, no estamos ya en la época en donde hacían lo que querían. Ahora, con las benditas redes sociales, la gente se da cuenta y también hay transparencia porque encontramos información fideligna, nada de estar inventando, de cómo se hacen los movimientos por parte de la gente, cómo llegan al poder antes de ser gobernador, como cuando era legislador, hablaba de que él, si llegaba a la gubernatura, iba a ser una persona que lucharía para que no hubiera corrupción, para que las cosas se hicieran transparentes. Y lo primero que encuentras es este tipo de situaciones. Ahí están, son más de lo mismo y son los que dicen que el gobierno de la 4T, que no sé qué. Pero bueno, pues mire, benditas redes sociales, como bien lo dijiste. Señoras y señores, el comentario más importante es el suyo. Se lo voy a agradecer muchísimo en la cajita de las opiniones. Mi querido Toro, muchas gracias. Muchas gracias. Búsquelo aquí en el primer comentario. Le voy a dejar la liga del canal de Toro para que se suscriban. Ruedo Político. Los espero en Ruedo Político. Muchísimas gracias. Mi estimado Polo Puga, como siempre, es un placer. Y por supuesto, todos los días hay información que vale muchísimo la pena para que, por supuesto, sigan viendo a este máster de la información de esas benditas redes sociales. Y los invito a que nos vean en Ruedo Político. Ahí está. Búsquelo en YouTube, Ruedo Político, tanto en YouTube como en Facebook. Como en Facebook, para que lo siga, se suscriba a su canal y no deje de apoyar, como siempre, las voces independientes. Amigos, amigas, gracias por compartir, gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video. Si el creador no dispone de otra cosa, adiós.